¡Viene la salida! ¡Viene la salida! ¡Ya habrá la que lleva bala! ¡Ya habrá la que lleva bala! ¡Y aterrido! ¡Alma ya con belleza! ¡La chica, mi gaita! ¡Mira nomás! ¡Qué bonito lo recortan! ¡Qué bonito! ¡Oigan nomás! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, violencia! ¡Qué manera, señoras y señores, caras y caballeros! ¡Ya viene el jaripeo de Monza! ¡Ya viene el jaripeo de Monza! ¡Ay, ay, 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 Miguel Sato! ¡Sigue, sigue! ¡Que siga, que siga, que siga, que siga! ¡Ya, que siga! ¡Ya, aún no termina! ¡Está llevó a esta maqueta en Monza! ¡Era nomás! ¡La empresa R1! ¡Y ahí va para mi compa Imanol! ¡Que siga, que siga! ¡Ya preparó el chaval violante! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lazgo, goceo! ¡El que más casita! ¡El que está para ventilaciones! ¡Aquí viene la de allá! ¡Alba, alma, alta! ¡Cuidado con el regressone! ¡Cuidado con el regressone! ¡Cuidado con el regressone! ¡Pinoja! ¡Cuidado, choma! ¡Cuidado, choma! ¡Cuidado, choma! ¡Cuidado, choma! ¡No! ¡No, no, 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 choma! ¡Agua! ¡Agua! ¡Encuentra que confiar es bueno! ¡Pero no confiar mejor, muchachos! ¡Vámonos! ¡Un minuto, dice Juanito! ¡Vámonos! ¡Se va! ¡Se va el toro, muchachos! ¡Viene el equipo terrestre! ¡Viene el equipo terrestre! ¡Viene el equipo terrestre! ¡Vámonos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vean! ¡Se va el equipo terrestre! ¡Se va el toro! ¡Cuidado! ¡Todo el pueblo! ¡Todo el pueblo! ¡Cuidado, choma! ¡Cuidado, choma! ¡Se va el toro! ¡Se va el toro! ¡Y recuerden que tenemos un toro! ¡Saludos a los amigos del grupo!